¿Qué, muchachos? ¿Por qué no me trajiste chapos para acá? ¿Trump? ¿Tú lo traes para acá? Yo lo peino. Damas y caballeros, bienvenidos a la pelestral de la noche. ¡Chau! ¿Tan lindo los disfrazos? Sí. ¿Parecen clones de Mario? Un problemista y se quieren mandar huyendo. Piensa que es un buen plan, de verdad. ¡Alto plan! No habrá manera de bajar esa apuesta, porque es que, güey, 600 mil dólares es muchísima lana. ¡Rom! Para los muchachones. Esto es porque vinieron a hablar de negocio. Ustedes necesitan un dinerito. Ese tipo es una bestia. A este mastodonte no le gana ni despierto, ¿eh? El ruso está enamorado de su perro. ¡Oiganme bien! Yo me lo rambo a todo. ¡Ay! ¡Qué amero! Cualquier sitio es bueno para hacer negocio. Justo a tiempo para hablar de arte. A André le encantan los pintores rusos. Nabúco fue de sus favoritos. ¿Qué le verá el ruso a este cuadrito? ¡Chico! ¡Galabí, papá! ¡A salto! ¡Toro! ¡Toro! ¡Rá, rá, rá! ¡Dímelo, Andrés! ¿Te gustó la pelea? A ese último chamaquito le rompí en la creta. ¡Pues Andréi! ¿Eh? No, Andrés. No, brother. Me encontré con Andréi en el baño y... Ese tipo es dangerous, madre. ¡Ay, qué emoción! ¡Te vas a matar! Te lo juro por la tumba de mi madre, me... Mamá está viva, loco. Oli. No me he perdido nada, ¿verdad? ¡Gracias!